La dinastía Mi corazón Mi amor Alegría y pasión Mami, tú sabes lo que siento dentro de mí Este corazón palpita cuando está frente de ti No lo puedo ni escuchar, sabes que te voy a amar Pero solo piso en ti y en tu manera de besar Solo tu dulzura me hace enloquecer El reflejo de tu mirada al anochecer El control siente la pasión Pido Dios la puerta de mi corazón Y desde entonces comencé a vivir Y nunca más yo fui tan feliz Mi camino está junto a ti Llegó el amor, llegó el amor Te siento bien porque estás junto a mí Llenaste mi corazón De amor, alegría y pasión Y aún recuerdo cuando yo te vi Aquella tarde en que te conocí Esa carita me hizo sonreír Y no puedo parar de quererte cada día más Tú me has hecho todo feliz No te dejaré de amar Solo una mirada Solo una mirada me marcó el camino Triste es la luz en mi oscuridad Y ahora me di cuenta Llegó el amor 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 Llegó el amor